Mi nombre es Pablo César Peña y en esta oportunidad voy a ofrecer una exposición acerca de los aspectos relevantes de la obra de César Moro para docentes. En este caso me voy a enfocar en la transformación de Alfredo Quispes Asim en César Moro. En 1925 César Moro llegó a París luego de un largo viaje en barco desde el puerto del Callao. Su principal motivación era desarrollar una carrera artística de renombre. Practicaba la danza y la pintura desde hace unos años y también había escrito algunos poemas. Este fue uno de los eventos determinantes en su carrera como creador, sin duda alguna. Sin embargo, antes de viajar hubo otro evento muy significativo en su constitución como artista. En 1923 cambió su nombre en las actas legales. Dejó de ser Alfredo Quispes Asim para convertirse a partir de entonces en César Moro. Este hecho puede ser utilizado como una pista con la cual se trate de acceder al universo íntimo del poeta. El gesto puede ser entendido por su contundencia como una reacción intensa ante una situación dada. En ese sentido, Gabriel Bernal Granados, en un trabajo de 2003, por ejemplo, descifra a Moro de la siguiente manera. Lo cito. Viajero y residente en Francia y México, homosexual confeso, pintor, poeta, hombre paradójicamente discreto y apasionado hasta el punto de una saciedad verosímil, renegó de su patria y de su lengua materna. Renegó incluso de su nombre de pila para optar por uno más eufónico, pero sobre todo más adecuado a su temperamento nocturno. César Moro. Fin de cita. El nuevo nombre, de acuerdo con el testimonio ofrecido por André Coiné, amigo íntimo del poeta, así como uno de sus principales investigadores, pertenece a un personaje descrito en una obra de Ramón Gómez de la Serna. Bernal Granados considera que ese nombre también ofrece algunas luces para comprender a la figura del poeta. Lo citamos. Sin embargo, salta a la vista en una segunda inspección que éste encierra las dos mitades del medallón patricio inserto en el espíritu del poeta. Su filiación occidental mediterránea por un lado, por lo del César, y por el otro, su sensualidad arábigo-andaluza, transparentada en el color aceitunado de su frente, en referencia a Moro. Fin de cita. La nueva identidad, según esta lectura, sería una síntesis del conocimiento con la corporalidad. Pedro Favarón, quien ha escrito un libro entero dedicado a la biografía de Ser Moro, titulado Caminando sobre el abismo, el cual apareció en el 2003, ofrece mayores detalles sobre el impacto que tuvo el cambio de nombre en la vida del poeta y en sus relaciones personales. El investigador anota que la decisión de rebautizarse por parte de César Moro trasciende el mero deseo de encajar en los estándares de la escena social y cultural de Lima. Favarón desestima la hipótesis de que Moro habría tratado de compensar su falta de blasón criollo, optando por escribir en francés, así como por cambiarse el nombre. En esa misma línea, Favarón considera que tampoco ocurre porque el poeta quisiera deshacerse de cualquier reminiscencia al mundo andino. Es así como anota, lo citamos, se podría pensar que si Moro hizo desaparecer de su documento de identidad el apellido Quispes Asín, fue porque este apellido connota en la sociedad limeña, apenas es pronunciado, la idea de hombre de pueblo, especialmente oriundo de la sierra. Esto era considerado, por la burguesía de dicha ciudad, como característica sumamente negativa. Fin de cita. No obstante, el investigador recuerda que el padre del poeta era un médico con prestigio ganado en la ciudad. Por otra parte, también rememora el hecho de que Moro no era un desconocido. Esto significa que, de alguna forma, ya estaba insertado en el circuito cultural de la capital peruana. No necesitaba cambiar su nombre y crear una nueva identidad para ser aceptado. Favarón escribe al respecto. Lo citamos. No partió de Lima siendo un desconocido, sino que lo hizo como un artista joven de renombre, algo inusitado para su corta edad. Cuando Moro partió el 30 de agosto, apareció un artículo en el diario El Comercio, de título, Viaje de un artista, escrito por el reconocido periodista e intelectual Carlos Raigada, dedicado a la obra de Moro y a su personalidad, en el que se anota su autonomía frente a toda escuela y su sensibilidad inusitada. Fin de cita. Esto deja en evidencia que la decisión obedece a otros motivos. Favarón, con base en sus indagaciones en las cartas escritas por Moro a sus amigos y familiares, afirma que las ansias del poeta por dejar Lima son más que un mero deseo de cambio de espacio. Se trata, en sus propios términos, de, citamos, anhelo de un trastocamiento en su personalidad, una verdadera transformación espiritual y un apetito temprano de entregarse de lleno a una vida nueva y maravillosa por su misma novedad, lejos del reducido círculo peruano. Fin de cita. La radical decisión tomada era una manera de cortar con el pasado, con esa historia suya con la que no se sentía más identificado. El joven, Alfredo Quispes Asín, ajeno a las expectativas de la clase alta limeña con la que se codiaba, decide morir para renacer como el contestatario y furibundo poeta César Moro. El joven, Alfredo Quispes Asín, ajeno a las expectativas de la clase alta,